Los unos y los otros. Así se llama el nuevo lanzamiento bibliográfico. ¿Es un libro? Bueno, no lo sé, no lo sé muy bien. De el genio de Sabadell, Albert Pla. Lo lanzó el pasado sábado, día de San Jordi, y yo como estoy colgado, pues sin dudarlo, yo pagué los 13 euros que vale al instante de saltarme en el email. Pues bueno, la alerta de desacorde de ediciones, que es quien edita, como digo, los unos y los otros. Y me cambio al ordenador porque todo se ve mucho mejor. Aquí veis más o menos lo que es el libro. Mira, te lo descargas desde Google Play, o bueno, desde iPhone, pues no sé cómo se llama el lugar donde se descargan las apps en iPhone ahora mismo. Yo soy de Android. Eso va muy relacionado, va a estar relacionado con lo que es un libro, el cual, pues, me he leído en unos 25 minutos. ¿Un libro? Mira, esto es el libro. Como digo, estoy colgado. El libro es una conversación de WhatsApp entre dos jóvenes. Y ahora voy a ir a echar mano de las notas que he ido tomando a lo largo de la media horita escasa que he tardado en leérmelo. La única forma de echarle ojo es, pues, como digo, descargándolo de Google Play, descargándolo de la app correspondiente a iPhone para tales menesteres, se te abre, pues, una aplicación. Lo vais teniendo aquí todo al lado. Pues, bueno, he hecho una captura de... una grabación de pantalla para que veáis, pues, más o menos los primeros segundos de lectura y veáis cómo va la pesca. 13 pavos vale. Y yo creo que los vale. Y os voy a explicar por qué. Bueno, narran la historia, la historia de Lucía y Carlos. Carlos contacta con Lucía con la excusa de hacer juntos un trabajo de historia sobre el mayo del 68. Y, bueno, empiezan a conversar y empiezan a ligar entre ellos. Los unos y los otros supone un retrato de la juventud actual. La juventud actual tan sobreexpuesta a la tecnología. A los ordenadores, a las tablets, a los móviles. Todo eso que provoca que no lean. ¡Que no leamos! Todo es mucho más inmediato. Es más fácil echar un ojo, perder el tiempo delante de ese Black Mirror. Y eso provoca que muchos de nosotros le hayamos perdido apego a la lectura. Porque todo esto nos roba miles de horas al día. La lectura es rápida, es amena y es una locura. Por eso digo que vale la pena. Es una locura que se le puede ocurrir a muy pocas personas. O que solo se le puede ocurrir al señor Albert Pla. Lanzar pues una sátira de lo que es la sociedad tecnológica actual a través de una conversación de WhatsApp, como digo, entre dos adolescentes que no leen. Que no leen y un retrato pues muy importante es eso. Que escriben, pues que tienen una ortografía totalmente deficiente. Pues que escriben hoy, historia, hablar, humor, todo sin H. Hasta H lo escriben sin H. Durante el transcurso de la media horita que tardarás en leerte el asunto, pues encontrarás que tienen, bueno, hace años se le llamaba sexo telefónico o cibersexo. Cuando era por un ordenador, pues esto era WhatsApp sexo. No lo sé muy bien. Y extraemos pues unas cuantas frases, por ejemplo. O sea, los unos y los otros, ¿quién son? Pues bueno, son dos grupos, ¿no? Son dos grupos, ellos van juntos a la misma clase y no osan dirigirse a la palabra porque ambos pertenecen a grupos diferentes. Y él le dice en algún momento, nosotros somos los unos y vosotros sois los otros. Y ella le contesta, nosotros somos los unos y vosotros sois los otros. O sea, que cada uno pues se piensa eso del otro, ¿vale? Entonces, ellos pertenecen cada uno, pues compra en distintas empresas, en distintas corporaciones. Él va al CC y ella va al centro comercial del MC. Ella es de Mac y él es de PC. Él es de Nike y ella de iPhone. Ella de Adidas y él de Samsung. Él de H&M y ella de Zara. Una frase que por el libro dice, antes muerto que de Nike. Antes muerto que de Nike. Él dice, antes muerta que vestida de Zara. Bueno, que es un amor imposible en la vida real, ¿no? Ese mundo que no deja que estén juntos, que les encierra, como decía la frase, en los muros del instituto y a su vez en unos muros invisibles que les separan. Por ejemplo, mira aquí una frase. Mis padres tan oscuros, la clase tan oscura, los profes tan oscuros, los compis tan oscuros, el día tan oscuro, tu camiseta amarilla, lo iluminaba todo. Es una experiencia muy divertida. Es el Black Mirror particular del genio de Sabadell. Él ya escribió dos libros, España de merda y España en guerra. Y ahora te ofrece esta experiencia similar al Bandersnatch de Black Mirror. No por lo interactivo, sino porque traslada, pues eso, nos traslada al hábitat actual de lectura, a la inmediatez actual de lectura, poniéndonos un libro en la puñetera pantalla del móvil, en este puñetero Black Mirror. Mira, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Como veis, pues bueno, se abre, lo abres así. Mira, aquí lo tenemos en el lado, ¿no? Aquí está, los unos y los otros, y aquí está la nueva novela de Albert Pla. Esto es impirateable, y eso, si quieres vivir una experiencia, pues muy genuina y diferente, por 13 pavos, creo que eran 13 pavos, o 12, 12 o 13 pavos, la tienes en tu móvil, los unos y los otros de Albert Pla. Gracias. Gracias.